Hoy en medio de manifestaciones y algunas tensiones se elige rector de la Universidad de Buenos Aires. Estas son imágenes en vivo porque la elección será en el anexo del Congreso Nacional bajo estrictas medidas de seguridad. Será hoy, como decíamos, en el anexo del Congreso la Asamblea Universitaria que debe elegir al rector y vice-rector que van a conducir la Universidad de Buenos Aires durante los próximos cuatro años. Hay vallas policiales que van a intentar garantizar que los 236 votantes, decanos y representantes de los estudiantes, graduados y docentes de la UBA puedan entrar a partir de las 9 de la mañana a la sala de convenciones del anexo C del Congreso de la Nación y allí poder sesionar sin ser interrumpidos por ningún hecho violento. Las medidas preventivas responden a las expresiones de algunos sectores que integran la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires y que rechazan el sistema eleccionario de la UBA hasta tanto no se amplíe la representación del claustro estudiantil. Se temen que se repitan algunos incidentes que se dieron durante las elecciones del año 2009 y 2006. Distintos sectores de la FUBA y agrupaciones universitarias organizaron anoche un acampe y festival por la democratización de la UBA frente al Congreso y allí permanecen, ahí estamos viendo las imágenes, con esta vigilia hasta el inicio de la Asamblea de hoy que está prevista a partir de las 9 de la mañana. Gracias.